Nada más, se unen dos bellezas más y le damos la bienvenida a Lupita Jones y a la ganadora de nuestra belleza que aquí tenemos, tenemos Cristal de Tamaulipas. Y bueno, ayer yo estuve ahí, la verdad, rápidamente, y le comentaba a Lupita que fue muy bonito, se hizo la chorcha dentro de la formalidad, porque entonces los jueces, y luego estábamos los padrinos y las protagonistas que eran ustedes y las vimos desfilar, hablaron muy bien, fue muy dinámico todo, Lupita. Jan, muy bien, no se equivocó, no le puso la corona a quien no tenía que ponerse. Se lo advertí en el ensayo, en el ensayo se lo advertí. Ay, de ti que te quieras hacer famoso, equivocándote diciendo que llegue a la otra. Oye, muy buena elección. Sí, qué sientes, hermosa. Pues, ¿quién va a representar a nuestro país? Estoy muy contenta, de verdad, aún no lo creo, o sea, realmente desperté y todavía no me cae el 20. El hecho de que hoy ya tenga puesto esta corona, este título, pues me hace sentir una responsabilidad muy grande con el país, sobre todo porque es un sueño que he tenido toda mi vida, y el hecho de tener la oportunidad de representar a mi país en mis universos, pues me hace sentir muy contenta y muy orgullosa de mí misma. Se te ve, se te ve contigo. Sí, yo creo que no puedo evitarse sin risa. Creo que ni ha dormido. No, no he dormido. Oye, Cristal, ¿y cómo fue tu experiencia en el concurso? Cuéntanos. Muy bonita experiencia, realmente el hecho de que haya cambiado el formato, esta nueva dinámica que se hizo, hizo que realmente nosotros aprendiéramos muchísimo. Las cosas cambiaron por completo y me hizo sentir mucho más preparada en todos los aspectos. Como bien lo comenté, no solamente hay que prepararnos físicamente, sino también intelectual y emocionalmente. Aquí se trabajó muchísimo en todos estos aspectos y aprendí mucho. Entonces, estoy contenta de todo este proceso y esperemos y vengan cosas mejores. No, si van a venir cosas mejores. Sí, yo estoy segura. Y sabes qué, nos estabas platicando hace ratito, tú lo decretaste desde muy chiquita, porque nos estabas, lo voy a decir rapidísimo, que ella cuando era muy chiquita y veía los concursos, decía a su mamá, mamá, un día voy a estar ahí, se lo cumpliste, tu mamá lloraba, tu papá también. Y vienen muchas cosas para ti, muy lindas, seguramente. Vas a ser un gran papel, estoy segura, en mis universo. Ay, fíjate, yo también decretando, Lupita, escucha eso. Pero me voy a adelantar un poquito. Después de que dejes el reinado, también te piensas dedicar al medio del espectáculo. ¿Cuáles son tus planes? Sí, a mí me encanta. De hecho, ahora que he estado viviendo toda esta experiencia, pues realmente me reafirma que realmente quiero estar aquí. Me encanta todo esto y como ya lo he comentado, ahorita estoy enfocada completamente en el concurso. Después, que sea lo que Dios quiera, las oportunidades espero lleguen y bueno, aprovecharlas. Definitivamente me encanta todo esto y esperemos y que sea algo bueno para mi futuro. ¿Cuántos años tienes? 24. ¡Qué le falta! Por ahí empezamos todo. Por ahí empezamos. Una chamaquita y guapísima. Oye, Cristal, dime una cosa. ¿Cómo te piensas preparar? Hola. Perdón, perdón la interrupción. ¿Qué quieres? Está tú. ¿Qué te pasa? Está tú. ¿Qué te pasa, me? Qué bueno y qué afortunada usted. Gracias. Que no estaba por ahí mis filifinas porque anda robando coronas en varios cercanos. Ay, no, sí, no. Él ya no tuvo la culpa. Seguro están mandando por ti. ¿Qué te pasa, me? Toma tu maleta, ¿cómo te piensas preparar para este concurso? Bueno, para el concurso que viene en mis universos. Pues en todos los aspectos, estaba platicándolo con Lupita, sabemos que hay muchas actividades, hay muchas clases por tomar, y bueno, hay que prepararnos tanto físicamente como intelectualmente, sé que vienen clases complicadas, hay que estar también presentes en el CEA para tomar mis cursos, y bueno, yo estoy dispuesta a trabajar muchísimo con toda la dedicación y compromiso y el esfuerzo que se necesita para poder aprender de cada uno de ellos. Claro que sí. Felicidades Lupita, pues Lupita, quedaste contenta, satisfecha. Estoy muy contenta, muy satisfecha, muy agradecida por todas las personas que hicieron posible que nuestro evento tuviera este gran cambio, al equipo de Luis de Llano, Marco Flavio, Carlo Antonio Rico, a todo mi equipo de colaboradoras, Ana Laura Corral, Ophelia Correa, Pati Brojeras, Claudia Ramos, todo mi equipo, la verdad es que todos nos involucramos mucho en este proyecto para sacarlo adelante con todas estas cosas nuevas que planteamos, y el éxito que tuvimos con la recepción del público, nos tiene, la verdad, felices, y pues ya con ideas nuevas para lo que viene el próximo año, y muy entusiasmadas, muy contentas con el triunfo de Cristal, porque también la manera como todas sus compañeras recibieron el triunfo, eso te hace sentir que, bueno, tienes una gran reina que va a saber llevar la emoción y el esfuerzo de todas sus compañeras a este compromiso internacional que va a tener. Muchísimas gracias al programa hoy, a Reinaldo, por permitirnos presentar a nuestras chicas aquí, y dar a conocer, pues, todos los pormenores del concurso, muchísimas gracias a hoy, y a usted. Felicidades, a la verdad, a la verdad, un gran trabajo, y de verdad que sí lo hemos visto con estas, pues, imágenes que teníamos día a día de la convivencia, ellas, como dices, qué lindo que sus compañeras la hayan recibido así con tanto gusto, porque es lo que mereces, igual todas, muchas felicidades a todas las que participaron, y así que están tan jovencitas que, bueno, vienen muchas cosas maravillosas para todas. Felicidades, Lupita, felicidades, Cristal, de verdad te deseamos lo mejor, y felicidades a Tamaulipas.